Antonio Vivaldi fue contemporáneo de Johann Sebastian Bach. Eran amigos epistolares. Nunca se encontraron, al parecer, pero sí intercambiaban partituras. Y hay algunas de Vivaldi que Johann Sebastian Bach copió con mucho respeto e interpretó. Queridos amigos, estamos escuchando el Gloria de Vivaldi. Antonio Vivaldi fue sacerdote y creó orquestas y coros en el hospedal de Venecia, o sea, en el hospicio, en el hogar de niños huérfanos de Venecia. Venecia, por aquellos años, 1600 y más, época del barroco, lo que estamos escuchando corresponde a ese estilo de música. Siendo director de música de los pedales de Venecia, Antonio Vivaldi formó coros de niños huérfanos. ¿Huérfanos por qué? Podemos suponer que en Venecia todos los años se organizaban unos carnavales increíbles que reunían a todos los marinos de todos los puertos de Europa y convergían en Venecia, isla del Adriático. Y al cabo de un tiempo, pues, fruto de las relaciones que existían entre extranjeros y nativos de Venecia, llegaron criaturas que fueron entregadas al torno del hospicio de Venecia. Con estos niños y niñas, Antonio Vivaldi creó coros magníficos, como este, por ejemplo. ¡Gloria, gloria! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!